Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día miércoles 23 de octubre de 2013. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.3748 con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, pero regresando, la moneda europea de su máximo 1.3792 que tocó a primera hora de hoy, tiene soporte si sigue este pequeño movimiento bajista que presenta el euro en estas últimas horas, objetivos en 1.3705, 1.3680 y 1.3645, al alza 1.3770, 1.3790, 1.3830. Los indicadores implican una señal ligeramente bajista para lo que queda del día, pero el precio deberá superar primero 1.3730, primer soporte que siempre es importante en el euro, y luego esta serie de máximos se han convertido también en soporte en 1.3705. RSI saliendo de zona de sobrecompra, momento perdiendo naturalmente velocidad en su movimiento alcista, esto práctico con una señal bajista totalmente confirmada. La Libra Estadina en tanto cotiza a 1.6139 contra el dólar con un gráfico de 4 horas que lentamente se va posicionando a la baja, con soportes en 1.6095, 1.6055 y 1.6020 en dirección alcista, 1.6160, 1.6195, 1.6225, son los primeros objetivos a seguir. Los indicadores en todos los casos con señales bajistas confirmadas, tanto momento como RSI, con una fuerte y vertical señal en esa dirección, estocástico con un golden cross en dirección bajista. El dólar yen cotiza 97.35 con tendencia bajista, en el gráfico de 4 horas, con soportes en el mínimo del día hasta el momento, 97.15, 96.90 y 96.55 al alza, 97.55, 97.85 y 98.10 son las primeras zonas para considerar los indicadores con señales bajistas, algo moderadas y algo agotadas en esta última instancia, con una vela que le da cierta recuperación al dólar ante el yen en esta sesión europea que estamos transitando y el quiebre de 97.55 nuevamente le dará fuerza a la moneda norteamericana ante el yen, insistimos. El dólar canadiense en tanto cotiza 1.0317 contra el dólar con un gráfico de 4 horas en ligera, tendencia alcista con objetivos en esa dirección, en 1.0335, 1.0355 y 1.0370 a la baja, 1.0290, 1.0270 es el mínimo que tocó el día de ayer el precio y 1.0245 no estaba marcado en este gráfico. Los indicadores con señales alcistas en todos los casos, medido con FIBO, el último máximo y el último mínimo ofrecen un retroceso de un 50% en el máximo de la vela, perdón, en la apertura de la vela que estamos transitando, un 61.8% en 1.0345 y un 76.64% en 1.0360. El dólar de octariano en tanto cotiza a 0.9624 contra el dólar, manteniendo el gráfico de 4 horas una tendencia alcista moderada, porque el precio retrocede ya a más de 100 puntos del máximo del día, que fue 0.9760 y tiene ahora una perspectiva bajista para lo que queda el día con soportes en 0.96, 0.9575 y 0.9545 en dirección alcista, 0.9680 y 0.9705 son las primeras zonas para tener en cuenta. Los indicadores en todos los casos con señales bajistas. El dólar franco suizo en tanto cotiza a 0.8943 con una tendencia lateral, pero en una figura que puede ser de continuación de la tendencia bajista dominante en esta temporalidad y tiene soportes en 0.8905 y 0.8870 en dirección alcista, 0.8965, 0.90 y 0.9045 son los primeros objetivos a considerar. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día miércoles 23 de octubre de 2013. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.3748 con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, pero regresando, la moneda europea de su máximo 1.3792 que tocó a primera hora de hoy, tiene soportes y sigue este pequeño movimiento bajista que presenta el euro en estas últimas horas, objetivos en 1.3705, 1.3680 y 1.3645, al alza 1.3770, 1.3790, 1.395 y 1.3830. Los indicadores implican una señal ligeramente bajista para lo que queda del día, pero el precio deberá superar primero 1.3730, primer soporte que siempre es importante en el euro. Y luego, esta serie de máximos se han convertido también en soporte en 1.3705. RSI saliendo de zona de sobrecompra, momento, perdiendo naturalmente velocidad en su movimiento alcista, estocástico con una señal bajista totalmente confirmada. La libra estadina en tanto cotiza a 1.6139 contra el dólar con un gráfico de 4 horas que lentamente se va posicionando a la baja con soportes en 1.6095, 1.6055 y 1.6020 en dirección alcista. 1.6160, 1.6195, 1.6225 son los primeros objetivos a seguir. Los indicadores en todos los casos con señales bajistas confirmadas, tanto momento como RSI con una fuerte y vertical señal en esa dirección estocástico con un Golden Cross en dirección bajista. El dólar yen cotiza 97.35 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas con soportes en el mínimo del día hasta el momento. 97.15, 96.90 y 96.55 al alza, 97.55, 97.85 y 98.10 son las primeras zonas para considerar. Los indicadores con señales bajistas algo moderadas y algo agotadas en esta última instancia con una vela que le da cierta recuperación al dólar ante el yen en esta sesión europea que estamos transitando. Y el quiebre de 97.55 nuevamente le dará fuerza a la moneda norteamericana ante el yen, insistimos. El dólar canadiense en tanto cotiza 1.0317 contra el dólar con un gráfico de 4 horas en ligera. Tendencia alcista con objetivos en esa dirección en 1.0335, 1.0355 y 1.0370 a la baja, 1.0290, 1.0270 es el mínimo que tocó el día de ayer el precio y 1.0245 no estaba marcado en este gráfico. Los indicadores con señales alcistas en todos los casos, medido con FIBO, el último máximo y el último mínimo ofrecen un retroceso de un 50% en el máximo de la vela, perdón, en la apertura de la vela que estamos transitando, un 61.8% en 1.0345 y un 76.64% en 1.0360. El dólar a la estaría en tanto cotiza a 0.9624 contra el dólar, manteniendo el gráfico de 4 horas una tendencia alcista moderada porque el precio retrocede ya a más de 100 puntos del máximo del día, que fue 0.9760 y tiene ahora una perspectiva bajista para lo que queda al día con soportes en 0.96, 0.9575 y 0.9545 en dirección alcista, 0.9680 y 0.9705 son las primeras zonas para tener en cuenta. Los indicadores en todos los casos con señales bajistas. El dólar franco suizo en tanto cotiza a 0.8943 con una tendencia lateral, pero en una figura que puede ser de continuación de la tendencia bajista dominante en esta temporalidad y tiene soportes en 0.8905 y 0.8870 en dirección alcista, 0.8965, 0.90 y 0.9045 son los primeros objetivos a considerar. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.